Hablemos de belleza. Fíjese usted que el rojo fuego o el rojo fantasía es la nueva tendencia para el cabello. Sí, que le encanta, ya sabe, a la Karol G, a Rosalía o a Yerco, la materialista. Y si estás pensando en un cambio y ser un poquito más atrevida como estas divas, aquí está conmigo el estilista colombiano John Navas, que nos cuenta cuáles son los cuidados y recomendaciones. John, bienvenido. Muchas gracias, Steph. Dame un besito, dame un besito, ven para acá. Oye, hablemos de esta tendencia que está súper cool. La verdad es que yo no sé si me atrevería a ponérmelo así de rojo, pero se ve muy lindo y divino. Ahora, ¿cómo yo sé si me queda el color rojo? Bueno, mira, el color rojo sirve para todas las alturas de piel, desde las más claras hasta las más oscuras. Pero tenemos que saber exactamente qué matiz tenemos de piel, si eres una blanca rosada o si estás un poco más hacia la tendencia del brunet, que eres como trigueña, que tienes una actriz como verdosa. Entonces, ahí podemos utilizar un rojo que sea mucho más virulante como el que tenemos acá, en este caso de Jenny. Ahora, platícame, ¿qué es más fácil, John? ¿Hacerte de rubia a este rojo intenso? ¿O si tengo el cabello oscuro? ¿O si soy, como dices tú, trigueñita o con el color brunet, me puedo hacer más fácil el rojo? Podemos hacerlo mucho más fácil con el color rubio. Porque resulta que ya tenemos una preaclaración donde va a recibir muchísimo mejor el pigmento. Pero para eso tenemos que hacer un proceso, precisamente para que lo podamos tener así de vibrante. Bueno, hoy tenemos a nuestra modelo aquí presente, que ayer, hace unas horas, ella tenía el pelo rubio. Incluso, vamos a ver si tenemos en unos instantes el video y las fotos para que vean cómo fue ese procedimiento. ¿Cuánto dura este proceso, John? Ayer tardamos seis horas porque tenemos que hacer una prepigmentación y nivelar toda la raíz para que ella pudiese tener como todo el color, como lo vemos allí en el video. Ay, mira, me encantas de rubia, pero se te ve espectacular. Vean el cambio. ¡Qué fabuloso! ¿Les gustó, muchachos? A mí sí. ¡Wow! Ahora dime, ¿cuáles son esos cuidados tú como estilista profesional que eres? ¿Se deben tener para tener un color como rojo fantasía que no deja de ser un tratamiento en el pelo? Total, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no lavar con agua caliente. Evita las herramientas térmicas como la plancha, por ejemplo. Si vamos a hacer esta clase de ondas, vamos a usar una pinza, ya que con la plancha, siempre les pongo este ejemplo, cuando hacen un moñito para un regalo, que tú usas como una cuchilla o unas tijeras para poderlo como enrollar, eso hacen con la plancha cuando se hacen las ondas. Por eso es ideal utilizar mejor una pinza, que sea circular. ¡Ah, qué bien! Utilizar un termoprotector, porque el termoprotector forma una película entre el pelo y la herramienta de calor. Entonces siempre debemos usar el termoprotector, es impajaritable. Ahora dime algo, si yo llego en este momento a un salón y le digo, hágame el pelo rojo, tengo que ser muy precisa, porque hay de rojos a rojos. Por ejemplo, a mí se me pone el pelo rojo porque soy latina y me queda como naranja. Pero si yo quiero este rojo fantasía, ¿cómo le digo? Si es un rojo fantasía intenso, entonces para esto debemos empezar a preguntarle al estilista qué nos va mejor, ¿verdad? Siempre tenemos que ir con un experto, porque estos rojos fantasía hay los rojos que son violetas y los rojos que son naranja. Entonces es para saber cuál es el que tú quieres usar o con cuál es el que te vas a sentir mejor, que vaya con tu test de piel, con el color de tus ojos y tu base natural. Ahora, estamos terminando el verano, viene el otoño, ¿este será un color que pueda usar yo en otoño, invierno? Perfectamente, va muy bien para el otoño, para el invierno, porque además los cuidados con menos calor, menos playa, va a ser mucho más fácil. Ay, a mí me encanta, la verdad es que yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo te sientes? Ayer eras una güera, una rubia preciosa, hoy eres una pelirroja más guapísima. Me encanta, me encanta y qué mejor que un buen cambio de mano de los mejores, yo pues con toda la tendencia, Karol G. Eso, mira, ahí está el antes y el después, no te muevas para que te vean el antes de ayer, hace unas horas realmente, a hoy. ¿A ustedes cuál les gusta más? El rojo. Muy guapa, a mí me encanta. Yo sé que no la obligamos. No, no, pues no. Ahora, ¿tú qué crees que a mí me vaya? ¿Me vaya el rojo o el rubio? Yo creo que puedes tener una mezcla de los dos. Bueno, voy a pedir permiso a mis jefas a ver si me dejan ponerme así el pelo rojo intenso. ¿No? Quique dice que no, pero pues yo soy bonita, me puede quedar cualquiera. Te quedas siendo el rubio, te queda el dueño rubio. Oye, yo me echo porra sola. Oye, John, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este segmento y por la invitación de verdad, Esther. La verdad que sí, ¿hay alguna otra tendencia que venga en camino que nos quieras compartir? Claro, en este momento, mira, este color rojo que está súper en tendencia, como tú lo dices, también vienen técnicas de balayage, que es lo que va a hacer que el rojo se mantenga mucho más en el tiempo y no tengamos que hacer un retoque cada cuatro semanas o cada seis semanas, sino cada seis meses. Ah, ese de balayage. Sí, total. El balayage. Y en tonos caoba. ¡Ay! Que va muy bien en la tendencia para todas las mujeres trigueñas o que somos como de piel latina, ¿cierto? Que tenemos un poco amarillo. Eso me gusta. Gracias, John.